Primero, Wicca, Chorra, preparándose, partieron. En el primer lugar, por fuera, Gran Hotel. Tiempo de Gloria pasa al primer lugar, por fuera, La Cacuna, por los palos, La Estampa. Pasando por el centro, Guaycaba, en primer lugar, segundo queda, La Estampa. Tercero, Tiempo de Gloria, cuarto, más abierta la figura, entrando a tierra derecha. Guaycaba, en la delantera, segundo, Tiempo de Gloria, tercero, La Estampa, por los palos, cuarto, Vilasar de Mar, quinto, por fuera, La Cacuna. Sexta, más abierta la figura, pasaron a los 400. Guaycaba, en la delantera, segundo, Vilasar de Mar, tercero, La Estampa, cuarto, Tiempo de Gloria, quinto, por fuera, La Cacuna. En la sexta, ubicación por el centro, Chorran, 200 metros finales, Guaycaba, sigue en la delantera, segundo, Vilasar de Mar, tercero, Tiempo de Gloria, cuarto, La Estampa, por los palos, por fuera, Atropella. Carta de Póquer, Vilasar de Mar, pasa al primer lugar, segundo, Guaycaba, tercero, Agusquí, cuarto, Carta de Póquer, gana Vilasar de Mar, segundo, parece, Guaycaba, tercero, Agusquí, cuarto, por fuera, Carta de Póquer, después de Chorran, La Estampa, Tiempo de Gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!